Max Cutler ve un futuro brillante para el podcasting. Además, Diana Guerrero se asocia con Sonoro y My Cultura Podcast Network y TuneIn y HubSpot lanza en HubSpot Podcast Network. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a Notipod Hoy. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El fundador de la red de podcast, Podcast, Max Cutler, reveló que se mantiene optimista sobre la industria, a pesar de que los factores económicos tendrán un impacto en ella. A través de una publicación en LinkedIn, comentó que nunca ha habido más oportunidades para los creadores de podcast y las nuevas empresas que en este momento. Además, aseguró que si bien en los primeros seis meses del año se verán tendencias publicitarias menos intensas, eso conducirá a un mayor crecimiento de la industria durante el resto del año. Cutler, quien vendió su compañía Spotify en 2016, recomienda que en vez de entrar en pánico, lo mejor es adoptar una visión a largo plazo. Dianne Guerrero se asocia con Sonoro y My Cultura Podcast Network de iHeartMedia para lanzar una nueva serie musical titulada Adelita, Changing the Key. Esta ha sido protagonizada y producida por la aclamada actriz, quien en conjunto con otros actores de renombre dan vida al podcast. Adelita narra la historia de una cantante tejana que busca cruzar al estrellato pop en los Estados Unidos, pero al hacerlo tendrá que dejar atrás sus raíces musicales. Se estrenará el 24 de enero y estará disponible en inglés y español. TuneIn y HubSpot, lanzan HubSpot Podcast Network. Esto permitirá que la extensa biblioteca de contenido de HubSpot se transmita continuamente a través de la plataforma TuneIn. Twitter se inspira en TikTok y clona el feed para ti. Anteriormente los usuarios de la red social podían acceder a dos feeds distintos, la cronología algorítmica y la cronología inversa. Sin embargo, de ahora en adelante el feed de Twitter se dividirá en dos pestañas. Para ti y siguiendo. Legisladores e investigadores de Estados Unidos analizan el impacto que TikTok tiene en sus usuarios más jóvenes y están preocupados. El representante republicano Mike Gallagher llamó recientemente a TikTok fentanilo digital por supuestamente tener un impacto corrosivo en personas jóvenes de Estados Unidos. Y en Podcast Recomendado, Podcast de Coches Eléctricos, un programa que te mantiene informado de todas las novedades sobre coches eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a la automoción. Hablan de temas de actualidad e interés sobre esta temática producido por el blog Somos Eléctricos, una web sobre el mundo de los coches eléctricos. Y hasta aquí, no te puedo hoy. ¿Quieres anunciar tu servicio, evento o marca? Puedes hacerlo en este podcast o en nuestra newsletter diaria. Simplemente envíanos un email a contacto arroba vía podcast punto FM. Será hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.